Estamos de vuelta a este programa tres amigas y tú y en este tiempo hemos estado debatiendo hemos estado analizando los ademanes y cuando los niños se muestran con amaneamiento y las situaciones que manejan los padres las situaciones que manejan los niños a la vez también la lucha que se dan, las inseguridades, los temores, las preocupaciones, pero en este momento vamos a tratar de cómo los padres deben manejar, cómo ayudar a los niños y cómo ellos como pareja, papá y mamá, deben conducirse en este proceso. Entendiendo que ese temor ya se fue, eso no habla de que su niño es ningún homosexual, tampoco estamos claros de que no nació así, estamos claros de que ha habido una imitación. Lo bueno es que tanto papi y mami comiencen a reaccionar de esta manera. Cuando tú veas que tu niño, tú ves que hace unos movimientos, se para de tal manera, no vayas de una vez brusca, baja la mano, no haga esto así. No. Lo que tú debes hacer, lo que deben hacer es, es ponerlo a él, hacer actividades, si es el varón, actividades con papi. Si es la hembrita, hacer actividades, ir al salón, hacer actividades que sean femeninas y tanto papá con el niño, actividades que son masculinas, que lo identifican como género. Y aparte de eso, que el rol de papi en su accionar, esté muy cerquita de su niño. Para mí esas son las cosas importantes. Si estos reflejos, ademanes, persisten, se necesita una ayuda profesional. Se necesita el acompañamiento de un terapeuta, de una persona que entienda lo que estamos hablando. Nosotros tenemos en nuestro país, tenemos al psiquiatra Dunke, trabaja con un profesional, es muy bueno. Entonces tenemos especialistas en nuestro país que pueden ayudarle ya de manera ya más puntual y más específica. Porque es importante en cada situación analizar todos los factores que pueden influir dentro del proceso. Y dentro de ese proceso de formación que el niño ha tenido. Por eso insistimos que es muy importante que esa formación de identificación sexual y de orientación sea desde que el niño nace, los primeros años que son lo más valioso en cuanto a formar esa personalidad, esa identificación sexual. Yo diría que otra de las cosas que el padre o la madre debiera hacer, por ejemplo, en el caso de la madre soltera, como sabemos que en nuestro país hay muchos casos donde el niño está ya en esa edad de formación, es bueno y se rodea de mujeres. Mi hermana, vivo con mi mamá, mi hermana y es el niño. Entonces me reúno con muchas amigas. Es muy importante que haya una presencia masculina, un tío, un primo mayor, alguien que el niño pueda ver. Y no es solamente que comparta con él y demás, sino que sean momentos significativos donde el niño lo vea compartiendo con su mamá, lo vea compartiendo como, lo vea como trata a su abuela. Son cosas que el niño ve y ayuda a que ese proceso mejore y su identificación se dé satisfactoriamente. Hay otra cosa importante, Mireia Yerzi, es la aprobación de papi con el varón. Tú eres mi varón, tú eres un varón, tú eres hermoso. Aprobación, aceptación. Y algo que se debe dejar atrás inmediatamente es ridiculizarlo. Decirle, tú eres una hembrita, hazme el favor. Esas frases hay que anularlas, porque el niño lo que hace es que tiene mayor confusión, dudas. Se profundiza la conducta que no se quiere, se siente avergonzado, se incrementa el temor, la inseguridad, la timidez, porque son niños que en el colegio, en el ambiente social, en el vecindario son atacados fuertemente, no solamente en casa. Los problemas se profundizan. Entonces, es bueno que papi comience a tener aprobación, aceptación, amor, alegría. Tú eres mi varón, tú eres el que me acompaña. Contigo yo cuento. Coge el bate, ven a ver esto. O sea, son tantas cosas pequeñas, naturales, que se van dando en el proceso, que ayudan mucho al niño a identificar su género. Y sea cual sea lo que hagamos, el mismo hecho de tú decir, no lo ataques, no le digas cosas que emiten un juicio sobre él. Y yo diría, tampoco lo rechaces. A veces no decimos nada, pero quizá la misma preocupación que tenemos por el niño, por la niña, hace que lo rechacemos. ¿Verdad? Déjame llevármelo a lavar el carro y el niño no quiere, pero que el niño no quiere. Ah, no, pues déjalo. O sea, es casi como si nos rindiéramos tan rápido. Y la pregunta clave en este proceso es, si tú lo rechazas, ¿quién va a tratar con tu niño? ¿Verdad? O sea, si tú no tomas las riendas de eso, de alguna manera otra cosa, otra persona lo hará. Y yo creo como que Dios nos ha dado a nuestros hijos y los primordiales en este guiar somos nosotros los padres. El hecho de no rechazar al niño porque sea así, el hecho de no llamarle un nombre, pero lo que tú quieras que te digan, que tú eres una mariquita o tú eres aquel cosa, ¿verdad? Eso no es lo que va a ayudar la situación. Ese boche en ese momento no va. Sin entenderlo, tú te conviertes en una de las voces que acusan, que hieren y que aíslan a tu hijo o a tu hija, si el caso es lo contrario. Y yo creo que es tan importante, no solamente empujarlo a cosas, ¿verdad? Que hagamos juntos como el mismo género que somos, los varones o las chicas, una tarde de chicas que se pueda tener, una tarde de hombres, nos vamos a cortar el pelo y después nos vamos al cine. Tú y yo, no solamente eso, sino qué tal encontrar qué es lo que disfruta tu hijo hacer y tú hacerlo con él. Si hay un varón que lo que le gusta es dibujar y pintar, ¿verdad? O inclusive es bueno en moda, qué chévere sería comprar hasta una revista de hombres. Oye, a mí me gusta ese traje, tú lo puedes dibujar. Sonaría como algo, bueno, me estás pidiendo mucho Mireia, ¿verdad? Quizá un hombre muy macho de nuestra sociedad, me estás pidiendo mucho. No creo que estamos pidiéndote mucho cuando te estamos pidiendo que ocupes el lugar que el Señor te dio. Entonces es buscar qué podemos, por dónde yo puedo entrar, aprovechar esa puerta de entrada y entonces ser de influencia en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, como Dios quiere que tú lo seas. Entendiendo, ¿verdad? Que los varones pueden estar interesados en otra cosa, que no es la pelota, que no son deportes, ¿verdad? Que quizás le gusta dibujar o le gusta tal o cual cosa y las hembritas no necesariamente, todas las hembritas le gusta, ¿verdad? Jugar con muñecas o no les gusta, ¿verdad? Ver cierto programa, le gusta el deporte. Oye, entonces vamos a sentarnos tú y yo a ver el juego de tenis femenino que viene a las cuatro de la tarde, pero busco algo contigo, lo vemos juntas y sin yo decir nada. Acuérdense que papá y mamá son modelos sin intentar serlos. El tiempo que tú puedes pasar con ella, viendo el juego de tenis, hasta cómo tú estás sentada, antes de que tú te das cuenta, tu hija empieza a sentarse como tú, ¿verdad? Uno lo ve con los varoncitos que el papá está acostado y se acuestan y tratan de cruzar la pierna, igual que papi, o poner la mano, igual que lo hace papi, son de las ventajas que tenemos los padres, especialmente en esos años tempranos. Así es, así es. Yo recordando, yo tengo tres hijos, dos varones y la más pequeñita una hembrita y cuando ella nace ellos se llevan seis años, cinco más o menos y yo me daba cuenta que yo le compraba sus muñecas y los juegos de hembra. Ella no lo usaba, ella terminaba jugando con los varones porque eso era lo que está, eso era lo que ella tenía alcance, eso eran los amiguitos. Y yo decía, pero ella no le hace caso a las hembras, ni juega con sus juegos, con las muñecas. Y yo decía, oh, pero mira qué, es que tiene a dos varones. Se subía, se trepaba en los árboles, jugaba con la pistola, tiraba piedra, corría, tiraba la soga, todo lo que estaban haciendo los varones. Y yo feliz porque eso no quería decir que no había ninguna situación de identificación de su género. Así es. Imitación y con quién están en el momento. Tengo una niña que toda una mujercita hermosa y que luego ya cuando creció cogía su muñeca cuando quería, ella sola, tenía juegos de niñas, pero terminaba jugando con sus hermanos hasta que ya se convirtieron y fueron adolescentes y cada uno fue a sus intereses. O sea, e imitación. Y por eso es tan importante resaltar que no, que no hay que tener ningún temor. Cuando tanto la niña o el baroncito muestra ciertos intereses, solamente tener una imitación que sea favorable y que sea importante. Y para todos los padres y para los colegios, los maestros, es bueno cuando un niño está mostrando estos ademanes, qué bueno es saber tratar con la situación. Saber tratar, saber guiarlo, saber orientarlo. En muchos casos yo he tenido que recurrir al maestro en muchos momentos y le he dicho, necesito de ti. Necesito que te acerque a este muchacho. Necesito que tú estés con él. Que en el momento que lo necesite, tú seas esa figura. Tú sigues siendo el maestro, pero que él pueda escuchar de ti y cómo se solucionan situaciones y cómo reaccionar ante una situación como lo haría un hombrecito. Entonces, yo entiendo, papi y mami, que tenemos la solución a mano. Y una de las soluciones es que tú no tengas temor, por ejemplo, en tú expresarle a tu hijo afecto, que haya un vínculo, vínculos afectivos con él por ningún temor. El niño necesita ser abrazado, necesita escuchar de tú eres especial para mí y yo te amo. Y tú eres el hijo que Dios me ha dado. Un hijo que es herencia de Dios es un regalo para mi vida. Y tú juegas un rol importante. Eso es valioso que el padre se lo exprese al niño. Eso no quiere decir que mami no exprese amor sobre su hijo para él. Eso implica que mami sigue siendo mami y mami expresa su amor también como sabe hacerlo. Y yo creo que ahí no está la situación en el problema que el niño pueda manifestarse alguna postura que no sea masculina, sino en que papi juegue ese rol adecuado del cual hemos estado conversando y hablando en todo momento. Y yo quiero enfatizar eso porque lo hablábamos hace un momentito, el no retener el afecto. Así es. Que quizás nos preguntaba una amiga, una amiga, ¿qué hacía? Y si un papá entonces retenía el afecto por temor a que, bueno, es que veo al niño, ¿verdad? Que me manifiesta cierta cosa, entonces yo no debo, no, 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 no. Todo lo contrario. Tu hijo va a sentir el rechazo si tú te recoges, ¿verdad? Tu abrazo, tu beso, tu cariño, eso es innegociable, independientemente de lo que está pasando. Entonces, de ninguna manera se frenen en amar ni en mostrar afecto a sus hijos y qué tremendo momento para dar una palabra de aprobación, ¿verdad? Un abrazo y que tú eres un hombrecito tan bueno, ¿verdad? Tú eres un niño tan obediente. Qué buenos son esos momentos, inclusive, para expresar palabras de afirmación que aquietan el corazón de nuestro hijo que quizás puede estar en ansiedad o en angustia por la misma situación que está viviendo. Así es. Y es bueno recordar que el niño está en un proceso de afirmación y reafirmación donde debemos aprovecharlo al máximo. Y es como dejar toda frustración, iniciar procesos. Los procesos son procesos. Los cambios se van dando poco a poco. Y en ese momento no te desesperen. Espera y tú verás los cambios que van a venir. No te muevas porque en breve volvemos.